Y en el vídeo de hoy vamos a discutir algunos aspectos básicos sobre la tricomoniasis en gatos, una enfermedad parasitaria que en la última década ha experimentado un auge bastante relevante, evidenciado por un incremento en el número de diagnósticos alrededor del mundo y por un incremento en el número de trabajos bibliográficos publicados en distintas revistas a nivel internacional. De allí la importancia de mantenernos siempre actualizados en temas como este y por eso te invito a que te suscribas aquí en Booster Veterinario. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias y te invito a que continúes conmigo hasta el final de este vídeo. Quiero resaltar sin embargo que a pesar de tratarse de una parasitosis emergente cuyo número de casos parece estar incrementando con el tiempo a nivel mundial, la tricomoniasis felina continúa hoy día siendo una enfermedad marcadamente subdiagnosticada y eso obedece desde mi punto de vista fundamentalmente por tres factores. El primero de ellos es que frecuentemente la enfermedad se confunde con enfermedades del gato que son más prevalentes y que presentan una signología, una manifestación clínica muy similar a la evidenciada en pacientes felinos infectados por tricomoniasis. En segundo lugar parece haber una especie de desconocimiento de lo que sucede con la enfermedad en los gatos y esto puede ser debido a que muchos pensum, muchos programas de estudios a nivel de las facultades de medicina veterinaria no abordan, no estudian el tema de la tricomoniasis en gato con profundidad. Y en tercer lugar probablemente porque muchos médicos veterinarios, muchos colegas no han internalizado la prevalencia y la gran relevancia que esta enfermedad tiene en el paciente felino, por lo tanto no la consideran dentro de sus diagnósticos diferenciales. Es por ello que intentando sanar cualquiera de esos aspectos que acabamos de mencionar, preparamos el vídeo de hoy donde estamos abordando los aspectos básicos sobre la tricomoniasis felina. Adicionalmente, para todos aquellos interesados en profundizar sobre el tema de la tricomoniasis en gato, preparé un ebook que estará a disposición en el link que está aquí abajo en la descripción, donde por un costo simbólico van a poder llevar un material de alto valor científico, cuya elaboración incluyó la revisión de aproximadamente 50 referencias bibliográficas, aunadas a una relación científica en lenguaje sencillo, muy profesional y que con certeza te va a gustar. Si te interesa sigue conmigo hasta el final del vídeo y posteriormente si eres médico veterinario o estudiante de medicina veterinaria y estás interesado en profundizar tus conocimientos sobre tricomoniasis en gato, puedes clicar en el link aquí en la descripción y adquirir ese ebook que estoy ofreciendo en el día de hoy. Y volviendo a nuestro vídeo, la tricomoniasis felina es una enfermedad parasitaria producida por tritricomonas fetus, un parásito perteneciente al género tritricomonas dentro de la familia tritricomonadide. Hoy en día están descritas aproximadamente ocho especies diferentes de tritricomonas, de las cuales la de mayor relevancia es la tritricomonas fetus, debido a que ha sido la más estudiada, una de las más difundidas a nivel mundial, pero fundamentalmente por las notables alteraciones que genera en el tracto reproductivo de bovinos infectados por este protozoario. Alteraciones anatómicas, fisiológicas, que se van a traducir en una reducción de la eficiencia reproductiva de los rebaños bovinos. Sí, así mismo como lo escucha, de los rebaños bovinos. Y es que exactamente ese es uno de los puntos que representa una notable diferencia entre la tritcomoniasis bovina y la tritcomoniasis en gato, y que generalmente es motivo de mucha confusión. Y es que precisamente cuando pensamos en la tritcomoniasis como una entidad patológica, generalmente lo asociamos con una enfermedad del tracto reproductivo, debido a esos factores que acabamos de mencionar en relación a la enfermedad en bovinos. Y en verdad, sea que nos estemos refiriendo a la tritcomoniasis en bovino, cuyo agente causal es la tritcomona fetus, o que nos estemos refiriendo a la tritcomoniasis en los seres humanos, cuyo agente causal es la tritcomona vaginalis, ambas especies de protozoarios generan importantes alteraciones reproductivas en sus respectivos hospedadores vertebrados. De esta manera, un bovino infectado por tritcomona fetus presentará cuadros de vaginitis, endometritis, cervicitis y muerte embrionaria temprana, que se traduce en una reducción marcada de la eficiencia reproductiva de los rebaños. De manera similar, la infección en humanos, en este caso por tritcomonas vaginalis, genera importantes alteraciones genitourinarias, pero también un incremento marcado en el riesgo de adquisición y de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, en el desarrollo de cáncer de cuello uterino y en alteraciones de la gestación, principalmente en nacimiento de niños prematuros. Sin embargo, en el caso de los felinos, a pesar de la gente causal ser también la tritricomonas fetus, o al menos un genotipo muy parecido al genotipo que afecta a los bovinos, la tricomoniasis es una enfermedad fundamentalmente del tracto gastrointestinal, donde estos parásitos colonizan y ejercen su acción patógena en la mucosa de la porción distal del híleo, en el ciego y en el colon, generando entonces una serie de alteraciones que van a conllevar a una diarrea de intestino grueso, una diarrea con un componente crónico fundamental, de intensidad variable, según algunos factores que ya vamos a considerar y que se presenta con una mayor frecuencia a nivel de individuos, a nivel de gatos menores de un año. Entonces pudiéramos resumir diciendo que la tricomoniasis en gato generada por tritricomonas fetus es fundamentalmente una enfermedad que conduce a un cuadro diarreico crónico en pacientes menores de un año de edad. Estos gatos infectados por tritricomonas fetus excretan junto con sus heces a los trofosoítos, que son las formas infectivas de las tricomonas. En este sentido, la transmisión de la enfermedad entre distintos hospedadores sucede por la vía orofecal y ocurre a través de la ingestión de estos trofosoítos que pudieran encontrarse contaminando los alimentos, contaminando el agua de bebida y también con bastante frecuencia contaminando el pelaje de los animales, en cuyo caso la transmisión sucede en el momento en que los gatos realizan ese proceso de acicalarse, que es un comportamiento bastante frecuente en el caso de los felinos. Cuando hacemos un análisis de los principales factores de riesgo que están relacionados a la presentación de cuadros de tricomoniasis felina, el primero de ellos, el que está allí en el nivel más alto, es la edad del hospedador. En este sentido y como lo acabamos de mencionar, aquellos animales menores de un año son los que tienen tanto la mayor prevalencia de infecciones como aquellos en los cuales la enfermedad se manifiesta de una forma clínica más severa, lo que se ha asociado a la existencia de un sistema inmune aún inmaduro en estos animales jóvenes. Teoría que se ve reforzada por el hecho de que aproximadamente uno a dos años después de iniciada la infección, una alta proporción de estos animales, hasta el 80% de los animales, desarrollan una respuesta inmune adecuada que le permite controlar la diarrea. Sin embargo, siempre hay que tener presente de que generalmente no se logra la erradicación de los parásitos. Por lo tanto, estos animales, si bien controlaron la diarrea, continúan ahora como portadores asintomáticos, presentando una importancia epidemiológica bastante marcada, ya que van a estar constantemente liberando trofosoitos que van a contaminar el ambiente y van a ser determinantes en que la enfermedad se perpetúe a nivel de esa casa, a nivel de ese albergue, a nivel de ese centro de cría de gatos. Los felinos mayores de un año y que se infectan por primera vez generalmente no manifiestan una enfermedad clínica relevante. Quizá una diarrea por un periodo de tiempo corto, pero inmediatamente la respuesta inmune permite solventar ese proceso diarreico, a pesar de que esos animales también continuarán entonces como portadores asintomáticos, pudiendo liberar trofosoitos a nivel de medio ambiente y actuando también con gran relevancia epidemiológica como lo acabamos de señalar. Pudiéramos decir entonces que la diarrea por tricomoniasis en gatos es autolimitante, resolviéndose entre 12 y 24 meses después de iniciada la infección, siempre y cuando no existan algunos otros factores que van en detrimento de la respuesta inmune de ese hospedador, a pesar de que en su gran mayoría los animales se mantienen como portadores asintomáticos. Y es que exactamente el peligro que esos portadores asintomáticos representan desde un punto de vista epidemiológico está directamente relacionado con el siguiente factor de riesgo que vamos a considerar y que no es más que la existencia de condiciones precarias de saneamiento ambiental y hacinamiento a nivel del sitio donde ese gato vive, sea a nivel de criadero, sea a nivel de albergues, sea a nivel de las casas. Es decir, la existencia de esas condiciones no ideales de cría significan que esos animales pueden estar comprometidos en su respuesta inmune y como consecuencia va a incrementarse la liberación de trofosoítos, la contaminación del medio ambiente y la enfermedad va a perpetuarse entonces en esos ambientes. Y no sólo eso, sino que esa mayor presencia de formas infectivas a nivel de medio ambiente significa una mayor tasa de infección para esos hospedadores que están allí viviendo con la posibilidad de que esos individuos recaigan nuevamente. Exista una residiva de la diarrea crónica, lo que es bastante común cuando los animales están sometidos a malas condiciones de manejo higiénico sanitarias. Una situación similar sucede en el caso de las coinfecciones, que es por cierto el tercer factor de riesgo de relevancia para la adquisición de tricomoniasis felina y es que la presencia de infecciones simultáneas sea por parásitos, virus o bacterias generalmente está asociada a un incremento en la carga de trofosoítos de tricomonas fetus a nivel intestinal, a un aumento en la probabilidad de daños más severos sobre esa mucosa intestinal y consecuentemente a la presentación de una enfermedad clínica más severa, en conjunto por supuesto con el incremento de la contaminación ambiental por trofosoítos. Así, las coinfecciones más frecuentes son aquellas que suceden junto con otras enfermedades parasitarias como aquellas producidas por giardia, por toxoplasma, por criptosporidium, por isóspora, pero también y con mucha frecuencia la existencia de enfermedades virales como por ejemplo el virus de la panleucopenia viral, el virus de la inmunodeficiencia felina o el coronavirus felino, representan entonces las coinfecciones más comunes y que están asociadas inclusive a mortalidad en caso de infecciones por tricomonas fetus en gatos. Finalmente existe un factor de riesgo digamos controversial que es la raza de el gato. Algunos autores consideran que es un factor de riesgo, otros señalan que no. El hecho concreto es que animales de raza son generalmente cruzados en albergues especiales para tal fin, lo que aumenta la probabilidad de un mal manejo. Hay la posibilidad de hacinamiento, hay la posibilidad de el uso de bebederos compartidos, de comederos compartidos, lo que incrementa sin duda la probabilidad de infección por tricomonas fetus en esos animales. No asociado directamente a la raza sino al hecho de que esos animales de raza se crían en ambientes que si no son adecuadamente manejados pudieran ser propicios para una mayor presencia de la tricomoniasis. ¿Cómo las tricomonas generan daño a sus hospederos? ¿Cuáles son los distintos mecanismos patogénicos que usa la tricomonas fetus para generar daño en ese hospedero? ¿Y cuáles son los signos clínicos de los gatos infectados por la tricomoniasis? Sin duda existen diversos mecanismos que están involucrados en ese proceso y que son con certeza responsables de la mayor o menor severidad de las manifestaciones clínicas evidenciadas por los gatos infectados. A manera de resumen pudiéramos decir que estos parásitos se unen a las células epiteliales del intestino después de haber solubilizado la capa de musina que recubre todo ese epitelio intestinal. De manera que ahora esa interacción entre la tricomonas y el enterocito van a desencadenar un conjunto de mecanismos citotóxicos que serán los responsables de los daños que van a suceder sobre esa mucosa intestinal y que pueden afectar severamente no sólo esa superficie epitelial sino de manera más profunda afectar inclusive la lámina propia pudiendo de esta manera conducir desde una leve atenuación epitelial hasta una erosión epitelial que puede ser simple o puede ser bastante profunda exponiendo inclusive niveles más profundos de ese epitelio y que en casos graves puede conllevar al desprendimiento epitelial e inclusive a la lisis y apoptosis de esas células que conforman ese epitelio intestinal. De tal forma que los casos más severos desde un punto de vista clínico están directamente relacionados con esos daños más severos a nivel del tracto intestinal. De tal forma que gatos infectados por tricomoniasis tendrán como principales manifestaciones clínicas la presencia de una diarrea crónica intermitente de intestino grueso con heces fétidas de consistencia pastosa a semilíquida de un color verde amarillento sugiriendo la existencia de un proceso de colitis pudiendo existir también la presencia de sangre fresca y de mucus. Otros signos clínicos incluyen la incontinencia fecal, la presencia de flatulencia, tenesmo, así como también un incremento en el número de las deyecciones. En casos más severos es posible evidenciar una proctitis así como la presentación de un prolaxo rectal. Debo resaltar sin embargo que por tratarse de una diarrea de intestino grueso la mayoría de los animales se presenta con buena condición corporal sin la presencia de signos clínicos sistémicos. Sin embargo cuando existen co-infecciones estos signos clínicos sistémicos pudieran ser evidentes y estaríamos hablando fundamentalmente de la presencia de anorexia, la presencia de fiebre, vómito, dolor abdominal y pérdida de peso. Y cuando hablamos del diagnóstico de la tricomoniasis felina por supuesto que el médico veterinario debe asociar todos esos signos clínicos que acabamos de mencionar y unirlos y relacionarlos con la parte epidemiológica y con una anamnesis profunda que intente poner en evidencia la existencia de algunos de estos factores de riesgo que mencionamos al inicio. Animales jóvenes, animales inmunosuprimidos que vienen de estar en albergues o en casas donde las condiciones sanitarias no son las mejores para el desarrollo de esos animales. Todos estos factores van a sugerirnos la posibilidad de que esa diarrea crónica que está manifestando el paciente sea debida a tricomoniasis felina. Todos esos datos deben ser por supuesto correlacionados con la epidemiología de la enfermedad en la zona, en la región donde el médico veterinario actúa, con su experiencia clínica y por supuesto con una evaluación clínica y laboratorial profunda para tratar de llegar a un diagnóstico preciso y poder instaurar entonces las medidas de tratamiento más adecuadas. Es importante entonces que el médico veterinario incluya a la tricomoniasis felina dentro de sus diagnósticos diferenciales de un cuadro de diarrea intermitente crónica en el paciente felino. Y entre los principales diagnósticos diferenciales de un cuadro de diarrea crónica intermitente en gatos está la giardiasis, puede estar la enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedades virales como por ejemplo las ocasionadas por el virus de la inmunodeficiencia felina y el de la panleucopenia viral felina, la presencia de infecciones por nematodes intestinales en gatos, la enteritis granulomatosa, insuficiencia pancreática, hipertiroidismo, son importantes diagnósticos diferenciales. El hecho concreto es que la tricomoniasis felina debe estar allí, debe estar como los diagnósticos diferenciales de un cuadro clínico de diarrea crónica intermitente en felinos. Y la confirmación del diagnóstico de la tricomoniasis felina se hace con el apoyo del laboratorio, un examen copro parasitológico a través del cual vamos a poner en evidencia la existencia de esas formas de la tritricomonas fetus. Se recomienda que para dicho examen las muestras sean frescas, preferiblemente procesadas en un plazo no mayor de seis horas desde su recolección, proceso que debe hacerse de preferencia mediante la utilización de alzas intestinales para colectar la muestra directamente del recto del animal. Se recomienda no refrigerar la muestra ya que la refrigeración altera la motilidad de estos parásitos. Y es muy importante, es fundamental tratar de distinguir tritricomonas fetus de giardia, distinción que es extremamente relevante en términos no sólo del pronóstico sino en términos del tratamiento que va a ser instaurado en ese paciente felino. Otras alternativas diagnósticos de mayor sensibilidad son por ejemplo el empleo de medios de cultivo específicos, medios de cultivo que favorecen el crecimiento de las tritricomonas en detrimento del resto de los protozoarios que pudieran existir allí. En este sentido medios como el MDM y medios como el INPOS pueden duplicar y hasta cuadruplicar la sensibilidad de detección de aquellas evaluaciones parasitológicas convencionales. Y finalmente otro de los métodos diagnósticos de mayor sensibilidad es la detección de ADN de estos parásitos en muestras de heces. Lo cual se hace a través de la prueba de reacción en cadena de polimerasa denominada comúnmente como PCR. De hecho la literatura recomienda que independientemente de que se usen medios de cultivo o de que se pongan en evidencia los trofosoitos a nivel de análisis coproparasitológicos es fundamental que esos trofosoitos que estamos evidenciando allí sean confirmados por PCR como trofosoitos de tritricomonas fetus. Eso repito con la finalidad de tener una mayor claridad en relación al pronóstico y tener un mayor éxito terapéutico en ese paciente que está siendo considerado. Y es que el fármaco de elección para el tratamiento de la tricomoniasis felina pertenece a la misma familia del metronidazol. Sin embargo es un fármaco diferente y nos estamos refiriendo al ronidazol. Ha sido demostrado que el tratamiento de tricomoniasis con metronidazol generalmente no genera los resultados deseados y los animales tienen residuos en poco tiempo. El uso del ronidazol parece ser el tratamiento más efectivo a dosis de 30 miligramos por kilo por vía oral durante dos semanas. Sin embargo existen una serie de cuidados que deben ser tomados en consideración ya que este fármaco puede causar señales neurológicos debido a que su margen de seguridad es decir la diferencia entre lo que es la dosis terapéutica y la dosis tóxica es bastante estrecha. Por lo tanto deben tomarse mucho cuidado y los médicos veterinarios deben efectuar el tratamiento bajo una supervisión estricta. Así también animales gestantes no deben ser tratados como tampoco gatos menores de 12 semanas de edad. Y si quieres profundizar en el estudio de la tricomoniasis felina en el sentido de saber cómo aquellos mecanismos patogénicos suceden a nivel de las células del epitelio intestinal, si quieres saber todos aquellos tips específicos en relación a la aplicación del tratamiento, en relación a las medidas de prevención y de control de la tricomoniasis, te recomiendo que cliques en el link que está aquí abajo que te va a llevar a la página de ventas de un ebook que preparé abordando exactamente todos estos temas. Sin duda alguna una solución para todos aquellos colegas médicos veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria que normalmente disponen de poco tiempo para revisar una literatura que está bastante dispersa y que en este ebook he condensado aproximadamente 50 trabajos de investigación diferentes tomando los aspectos más relevantes en cada uno de esos puntos que estoy mencionando. Sin duda alguna una solución que te ahorrara tiempo y que puedes adquirir por un precio realmente simbólico. Si estás interesado clica en el link que está en la descripción o envíame cualquier comentario a este email boosterveterinario.com Y finalmente si te gustó el vídeo de hoy no dejes de compartirlo, no dejes de enviarlo a tus colegas veterinarios, a los estudiantes de medicina veterinaria, siendo importante también que los tutores estén al tanto de la existencia de la tricomoniasis como una enfermedad responsable de la presentación de cuadros de diarrea crónica en gatos menores de un año. No dejes de darle like al vídeo de hoy, no dejes de comentar aquí abajo, de seguirnos en las redes sociales, síguenos en instagram boosterveterinario y nos vemos en el próximo vídeo